Escúchame, bebé Déjame, bebé Sí, sí No te da la vida Mira el celo Te te pago Pisa que quieres Comenzar Déjame, bebé Volvete tanto Nunca ves Tu puedes Nunca ves Si quieres Veo 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 Todo No te da la vida 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 Mira el celo Te te pago Liza que quieres, canta un santo Se ve tu bebé, ven tanto Otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres, tú ves Y tú sabes que si lo sientes, va a suceder Si quieres, canta un santo Se ve tu bebé, ven tanto Se ve tu bebé, ven tanto Otra vez, tú puedes, otra vez Si quieres Si quieres